hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bienvenidos amigos a este vídeo Starfield en donde les voy a mostrar cómo y dónde conseguir traje de baño ya sea para Sara para Andrea y también para nosotros ahora sí sin más preámbulo comencemos y bueno para los que no saben les voy a mostrar el lugar donde se encuentra este resort en una ciudad que se llama paraíso listo aquí voy a salirme el sistema este para mostrarles dónde está ubicado mira que el sistema se llama porrima ahí es donde deben ir y justo por acá está alfa centauri que donde está la ciudad de nueva atlántida aquí está el sistema solar nuestro y hay que ir todo a la derecha y ahí está porrima porque el sistema este entramos ahí y justo acá este planeta porrima 2 entramos y ahí está la ciudad de paraíso y ahí nos encontramos estoy enfrente de la entrada del resort si vieron entonces vamos a coger por este lado y vamos a entrar aquí a esta habitación ojo que si hay gente acá ustedes no pueden tomar nada y si la policía los pesca los pilla pues se van a meter en problemas entonces entren cuando no haya nadie y cierren la puerta y aquí hay como unos lockers bueno aquí con los lockers y ahí hay de todos señores hay unas pantuflas hay un traje ropa del complejo como ropa playera cierto para la ocasión y también van a encontrar ustedes ahí un traje de baño que ahí está el traje de baño señores y en el otro el locker también se puede lutear algunas cositas tengan en cuenta que si ustedes van con Sara Sara no le gustan estas cosas y ella les va a hacer un comentario reprochándole lo que usted está haciendo listo entonces tomamos todo eso señores y lo que hay que hacer ahora pues abrimos nuestro inventario y nos colocamos ya nuestro traje de baño y lo tenemos y aquí fue donde bajamos primero aquí fue el lugar primer lugar donde entramos y para conseguir el segundo traje de baño entonces el que le vamos a pasar a Sara entonces lo que hay que hacer es llegar por este lado y aquí hay otra habitación ojo que son habitaciones señores del hotel ok entonces hay que abrir si hay alguien ustedes se deberían de salir a veces uno se puede encontrar a alguien o si hay policía cerca pues mejor cerrar la puerta que como les digo si los pescan se meten en problemas aquí van a abrir estos lockers y ahí vamos a encontrar mira ahí está el traje de baño señores que le vamos a poner a Sara bueno si usted anda con Andrea entonces póngale el traje de baño a Andrea y otras cosillas entonces habla con ella y le da donde dice vamos a negociar ok entonces abrimos nuestro inventario y ahí ven que tengo dos trajes de baño y le damos a negociar para pasarle un traje de baño a ella luego los dimos LB para abrir el inventario de Sara y ahí ya resaltamos el traje de baño y ella ya debería aparecer ya con el traje de baño bueno amigos espero les haya gustado esta guía dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices Ana quien les dice los dejo chau chau